Gracias por ver el video. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo, la negra del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.